Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Para nosotros es un motivo de mucha alegría este día. Desde luego, el lanzamiento de un libro es siempre motivo de celebración. Pero este es especial. Es el segundo de una historia que comenzó en enero de 2014 con una propuesta que le hicieran a nuestro subdirector, Lucas Sierra, los abogados Gastón Gómez y Francisco Zúñiga, que me acompañan en lados correctos. Uno a la derecha, Gastón Gómez, y el otro a la izquierda, Francisco Zúñiga. La idea era que el CEP auspiciara una conversación constitucional. Aceptamos el desafío con mucho gusto. De ello, se transformó en un proyecto que hoy día da vida a su segundo libro. El primero, Diálogos Constitucionales, fue un ejercicio que intentaba una deliberación colectiva de un grupo diverso de académicos sobre la posibilidad y alcance de una nueva constitución. Toda vez que el gobierno, que asumió en marzo de 2014, prometió un cambio constitucional. No fuese el momento de hacer propuestas. No se concibió así ese ejercicio, pero como resultado del mismo, se estimó que valía la pena avanzar en propuestas. Los gestores iniciales de esta labor, junto a Lucas Sierra, se abocaron a invitar a un subgrupo de los académicos que participaron en el primer esfuerzo. Y el resultado de ese esfuerzo es este libro, Propuestas Constitucionales. Y en esta ocasión tenemos además a dos excelentes presentadores. ¿Me acompañan también? Creo que en el lado correcto. Es una casualidad esto, digamos. El primer presentador será el abogado Agustín Squeya. Que debo agradecerle especialmente. Agustín Squeya no hace nunca nada los miércoles. Porque es el día en que hay carreras en Valparaíso. Pero aceptó en esta ocasión, y para nosotros es un honor que lo haya hecho, presentar este libro. Y luego terminará la presentación, en segundo lugar, el expresidente Sebastián Piñera. Para él también le agradecemos. Inmediatamente, a pesar de sus múltiples actividades, aceptó presentar el libro, y eso muestra su interés en estos temas. Y a nosotros le agradecemos que haya decidido entonces acompañarnos. Así que sin más introducciones, los dejo con Agustín Squeya. Y luego continuaremos con el programa.